Todas las intervenciones que tengo en el recinto, planteo que yo soy diputado nacional, pero quienes me han elegido son los ciudadanos de la provincia de Santa Fe y a los cuales me debo. Por lo tanto, desde esa óptica, yo recorro permanentemente la provincia y la fuente de producción. Entonces, todos mis proyectos apuntan al impacto que tiene la política económica nacional en las economías regionales de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo encuentran, digamos, los diversos sectores? Muy mal, todos. En primer lugar, tenemos que partir de la base, que los porteños no entienden, que la base económica del país y básicamente de la provincia de Santa Fe, la región centro ni que hablar, es la producción agropecuaria y la agroindustria. Yo le quiero mencionar, hoy los hipermercados, la cadena de hipermercados, están recibiendo pollo congelado de Brasil a 70 centavos el kilo y en algunos casos a 65 centavos, cuando el costo es entre 1 y 1,10. O sea, toda la zona de la costa, Santa Fe, inclusive la parte del departamento de la capital, las industrias avícolas están destruyendo, dejando morir las pollas, etcétera. Un espectáculo lamentable. Lo mismo pasa con el porcino. La industria láctea, que estamos en el medio de una de las cuencas lecheras más grandes del mundo. Primero, no tenemos una política en el seno del Mercosur y no tenemos una política extra-Mercosur, arancelaria. Y en segundo lugar, se da el fenómeno de la concentración de los hipermercados. En el caso de la leche, este monstruo, que lo vuelvo a repetir, supera el 35% del mercado de alimentos del país y en la zona del Gran Rosario el 50%, le dice a la industrial directamente. Le pone la condición, ¿no? Me dejó 10 centavos el cartón, o te saco de la góndola el cartón de leche. Entonces, ¿qué hace generalmente la industrial? La industrial, algunas veces, ha absorbido 2 centavos 3, y por eso hay un sector de la industria láctea que está en crisis también. ¿Y a quién le transfiere la mayor cantidad de los 7, 8 centavos? Al productor, o sea, al tambero. Por eso hemos llegado también a la situación que el tambero está cobrando entre 0,08 como mínimo y 0,13 centavos el litro de leche cuando el costo está prácticamente en 0,17 para tener una rentabilidad mínima. Porque nos comentan muchas veces los productores que, bueno, debido a que no hay rentabilidad, bueno, se deja de invertir muchas veces en genética, que es una cosa que lleva años, hacer una buena vaca, en sanidad, ¿no? Una pastura tampoco se hace, un manejo de la implantación, digamos, de un ciclo de pastura no se hace tampoco de un día para el otro, es decir, de alguna manera también se va degradando, ¿no? Es decir, algunos tambos van cerrando y otros se van degradando en su calidad. Y además, yo decía, digo siempre, ¿no? El Estado tiene que intervenir activamente. Es lo que yo decía. Si hay un conflicto entre la industria, porque esto mismo pasa con la industria del cuero, y los frigoríficos, si hay un conflicto entre la industria láctea y los tambero, tiene que el Estado intervenir convocando a los dos sectores para que se pongan de acuerdo, y si no laudar, ser árbitro, y en este caso tiene que arbitrar y fallar a favor de los productores tambero, porque es muy fácil demostrar que pagar 0,08, 0,09, hasta 0,13 es menor que el costo de producción. Si no le queda rentabilidad, no solamente se va a fundir, y se va a descapitalizar en cantidad, en calidad, como usted bien decía, sino que directamente no se le puede exigir, dice, mejore sus condiciones de calidad para competir internacionalmente. Eso es una cosa ridícula. Entonces, creo yo que todo este ajuste, lo único que hace, si vivimos en una crisis recesiva, y usted le saca más plata a la gente con impuestos, etc., deprime más, es como si tiene un enfermo frío, ¿no es cierto?, y lo ayuda a congelar para matarlo. Y en segundo lugar, si tenemos una crisis de competitividad, también todos los impuestos que usted cree, lo hacen menos competitivo al país frente al exterior, y frente al mercado interno, frente a los productos que ingresan de Brasil, de Canadá, de China, del sudeste asiático. Acá, como digo yo, hay funcionarios que no saben diferenciar una vaca de un toro, al menos que haya venido a la posición rural, o que creen que el huevo, ¿no es cierto?, lo produce la góndola de un supermercado y no la gallina. Hay gente que no entiende nada, que son tecnócratas recibidos en Chicago, en Harvard, etc., pero que no conocen lo que es el hombre real de carne y hueso y la producción. ¿Se percibe un acompañamiento entre los legisladores? ¿Toman conciencia de que hay que hacer algo realmente por la producción? Lo del interior, sí. Yo le diría que lo del interior, ni nos damos cuenta que somos de partidos políticos distintos. El problema más duro es con los diputados de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, que no entienden nada de esto. Es otro país. Es otro país. Y desgraciadamente en ese perímetro hay 12 o 13 millones de habitantes, entonces el número de diputados que sacan, ¿no es cierto?, es prácticamente la mitad del país. Entonces, de todas maneras, yo creo que esta es una crisis grave como la definía yo, es una crisis por recesión, con deflacción y falta de competitividad. Y de las crisis no puede salir ningún gobierno solo si haya ganado con el 80% de los votos. Yo lo que les quiero decir es que lo que es urgente tendría que sacar al margen de la ley, que cuotifique y determinen, ¿no es cierto?, cuáles son las rentabilidades en cada etapa, ¿no es cierto?, desde la producción hasta el consumo, que esto me parece que tiene que haber una ley, porque si no acá con el grado de monopolización que hay en el consumo y también en la industrialización, el tampero siempre lo va a perder. Entonces, fijemos una ley de cupo de margen, esto la Unión Europea lo hace. En segundo, es urgente, porque no vamos a esperar a sacar una ley cuando ya estén los tambos cerrados, ¿no es cierto?, y la producción lechera caída. En segundo lugar, yo creo que tiene que crear por parte del Estado Nacional un instituto, que pongan el nombre que quieran, para que se ocupe de los lácteos. Y que pongan, porque acá hay un conflicto entre los industriales, o sea, los dueños de la usina láctea y los tampero, que se pongan a discutir cuál es el precio real de la leche, porque seguir con la leche a 0,08, 0,9, 0,10, que es lo que se está pagando, y a veces en comodísimas cuotas, con postergaciones y sin el pago de intereses, creo que el Estado tiene que intervenir, tiene que laudar. Esto es así en la Unión Europea. La Unión Europea tiene institutos que están constituidos exclusivamente por la gente privada. Se imagina que es más complejo, porque además están los de los países, los que producen lácteos en Dinamarca, los que producen lácteos en España, los que producen lácteos en Italia, que está Parmalá. O sea, ahí hay una pelea, digamos, entre los productores, los tameros, digamos, y los industriales. Pero al final baja el martillo, en el caso de la Unión Europea, definiendo los precios, un organismo supranacional que está constituido por los representantes de los gobiernos. O sea, trasladando esa experiencia europea que ha dado resultados altamente positivos, acá hay que formar una mesa de concertación entre los industriales, en una primera etapa, entre los industriales y los tameros, que son las víctimas también de la concentración de los hipermercados. Y decir, bueno, ¿cuál es el precio? ¿Se llega a un acuerdo? ¿No se llega a un acuerdo? En 30 días el Estado tiene que ser árbitro, va a dejar el martillo y darle un precio a los tameros, nosotros que por lo menos tengan una mínima rentabilidad. Una vez que se llega al acuerdo entre los industriales y los tameros, ahí se va a negociar con los hipermercados, que son los que están determinando el precio de la leche, del yogur, del queso, etcétera, etcétera. Me comprometo y desde ya, usted sabe que me pega un golpe llamado por teléfono, yo vengo porque yo recorro la provincia y todas las gestiones que le pueda hacer, tanto para la comuna de Raquel como para todo intendente. Estoy en la comisión de presidente de comuna de asuntos municipales y en la bicameral, o sea, de semanadores y diputados municipales con proyectos bastante interesantes para ver si nos podemos conseguir más dinero. Yo que fui intendente y sé lo que es sufrir. Sabe lo que es, ¿no? Nosotros para el ingreso a los municipios. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a usted.